Y bien, señor, ¿aún dice que es paja? Váyase al otro lado de la carreta. ¡Vamos! Y ustedes también. ¡Apúrense! Son unos pobres rancheros, señor Zorro, y yo quería protegerlos solamente. ¿Ya no es usted amigo de los pobres? Sí, señor. Siempre y cuando los pobres no intenten meter pólvora de contrabando a Los Ángeles.